Siempre he tenido ganas de volver a la puerto de Vega Navia por motivos de calendario, de trabajo que no he podido. Y este año ya sabía en Navidad que se me presentaba la oportunidad y ya dije que iba a estar a disfrutar de este día, de esta preciosa carrera, de esta organización y de los amigos en Navia. Y bueno, volver a ganar pues hacía tiempo que no ganaba en Navia, hacía ya dos años. He tenido mucha rivalidad últimamente y la verdad es que volver a ganar en Navia a los pies de esta ría y con esta gente es un placer. ¿Y a qué te parece ahora la carrera con el nuevo recorrido, que la corres por primera vez así? Es una carrera espectacular, ya era bonito el otro circuito y ahora se ha mejorado entrando en Navia, llegando en Navia, en la Gársena, en el centro del pueblo para que el pueblo de Navia pueda disfrutarla. También el pueblo de Puerto de Vega que también se vuelca, da la salida de la carrera, la verdad es un circuito precioso y muy muy contento de volver a correr la Puerto de Vega Navia. Bueno, no has dado opción a nadie, ¿no? Saliste ya a tope para hacerte con el liderato desde el principio, ¿no? Sí, sabía de mis rivales, pero también sabía de mi estado de forma. He estado con Juan Pena hasta el kilómetro 3 aproximadamente. A mí no se me dan muy bien las subidas, pero conozco muy bien esa subida de Frejulfe, me encuentro muy cómodo y me gusta trazar bien las curvas en esas subidas. Y ahí he intentado un poco decidir la carrera para luego también poner un poco de ritmo. Como sabía que el tiempo de la prueba del año pasado pues estaba asequible, tenía que esforzarme mucho para conseguirlo, pero es lo que he intentado, una vez que me he quedado solo, he intentado que el ritmo no cayera para poder hacer un buen tiempo al final. Bueno, creo que además has establecido el récord en este nuevo circuito, bueno, desde que se corrió siempre la prueba. Sí, bueno, antes era un poco más corta la prueba, ahora siendo más larga, el año pasado pues se corrió unos segundos más lentos que este año y bueno, la verdad es que también dejar un poco una victoria y un poco el sello, una marca a batir para otros años, pues también la verdad que es gratificante. ¿Te hubiera gustado que estuviera Ginzo, el ganador de estas pasadas San Silvestre? Sí, la verdad es que me hubiera gustado porque ha sido mi máximo rival estos últimos años en Navia, pero bueno, el calendario ya a ciertos niveles está apretado, yo sé que él tenía otros compromisos y bueno, él no ha podido estar, yo he podido estar, seguro que volvemos a coincidir y que podemos seguir disfrutando de carreras juntos y sobre todo haciendo disfrutar a Navia pues de carreras bastante disfrutadas. Hubiera sido un bonito duelo, ¿no? Porque tú llegas en un buen momento también, parece, ¿no? Sí, había sido un bonito duelo, yo estoy en un buen momento, he empezado a preparar lo que es la temporada de pista y me estoy encontrando muy bien, es lo que se me da bien y bueno, él viene de hacer el récord de Asturias, hubiera sido, la verdad es que es bastante difícil ganarle, pero bueno, no se pueden hacer suposiciones, él ha corrido, hay corrido ayer, creo que ha corrido hay otra carrera, hay corrido aquí y ya está, cada uno tenemos un poco nuestros compromisos, nuestra trayectoria a lo largo del año, desde aquí le mando un saludo y le deseo también lo mejor para esta próxima temporada. Temporada de aire libre. Bueno, por lo demás, cerca de 400 inscritos, esto mantiene el nivel, ¿no? Incluso lo aumenta. Bueno, es espectacular, yo he estado en muchas carreras, por suerte y la verdad es que la organización es espectacular, la participación también, es una carrera muy bonita, la gente de Navia se vuelca, viene gente de toda Asturias, la organización es perfecta. Y desde aquí dar la enhorabuena, como siempre, al clubletismo occidente, a todos los patrocinadores y a todos los colaboradores de la carrera que están haciendo que ahora mismo sea la mejor carrera del occidente de Asturias, sin ninguna duda. Muy bien, Dani, ¿alguna cosa más? No, simplemente un recuerdo como siempre para Mario y para Adrián, siempre llegando a Navia, me gusta acordarme de ellos, y también de Julio García Garre, que era el primer presidente del clubletismo San Pedro, que fue donde yo estuve, que falleció el viernes, y bueno, esta victoria es un poco para él y para su hijo, Toni García, que desde aquí les mando un saludo. Muy contenta, sí, no sabía, porque llevo un mes parado, no sabía qué hacer, si inscribirme, y hablé con el equipo y dije, venga, vamos, y nada, muy contenta, jolín, es dura, es dura, hay esos cuatro kilómetros muy duros al principio, y sufres, sufres, y luego ya, bueno, bajando, recuperas y eso, y nada, muy bonita y bastante dura, sí. ¿Cómo no habías aparecido antes por aquí, digamos, no te coincidió? Ya, sí, no, no, no sé por qué, y es que a veces temas de, bueno, a veces de trabajo, de competiciones y demás, no, nunca me había, me había subido a venir, y la había visto, y sí, tenía ganas, y dije, venga, este año tengo que venir. Bueno, y venías de ganar una media maratón el fin de semana anterior, o sea, que recuperaste bien, ¿eh? Sí, sí, nada, sí, dije, uff, cansada, y voy a estar cansada, pero nada, sí, muy contenta, sí, sí, contenta. Eres especialista en distancias incluso más largas, medias, maratón... Bueno, ahora suelo hacer, sí, medias maratón, es bueno, hago muchos, diez miles también, entonces, bueno, estas eran nueve, entonces, bueno, estas distancias me defienden, me defienden bien. Bueno, ¿has tenido alguna dificultad para ganar? ¿Has cogido liderato ya desde el principio? Sí, al principio, bueno, había así varias chicas que iban mirando a ver cómo salían, y bueno, salí yo bastante rápido, la verdad, y nada, ya seguí yo sola ahí, intentar aguantar el ritmo sobre todo, porque al principio, como es bastante dura, y nada, bien, bien, ya no llevó más. ¿Dio trabajo el alto ahí de Feshurre? Sí, dio trabajo, sí. No la conocía, además, lo que pasa es que Julio, el alfiatrion aquí de Navia, que lo conozco yo, que entrenamos hace 20 años juntos, ya de la que íbamos me fue diciendo, mira, aquí hay este alto, son 700 metros duros, además vienes de subir, y ya me acordé de él y dije, aquí es lo duro. Pero bueno, ya pensando que luego vayas bajando. Ya, el tramo final, ¿qué te parece? Porque eso es nuevo, es el segundo año que se hace, después del alto. Bueno, es muy rápido, es muy rápido, y vamos bajando, y sí, sí, ahí va mirando y dije, madre, qué velocidad es. Gápido, bien, bien, recuperas, que después de esa subida vino muy bien. Sí, eran 9 kilómetros aproximadamente, ¿has estado en un tiempo más o menos aceptable? Sí, bien, bueno, no me funcionó bien el GPS, pero bueno, creo que así el tiempo más o menos, viendo cómo estaba y eso, era lo que calculaba, más o menos, así que bueno, bien, contenta. Bueno, la última, dispuesta a repetir entonces, si se puede, años venideros. Sí, 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 a repetir, sí, sí, me gustó mucho, sí. Gracias, 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 gracias.